Ya, entonces ahora empezamos la grabación de la Ayuantía Extra acerca de la tarea 4. Tiene solo un problema parecido a la tarea anterior. Acá sale Assignment 3, pero es 4, es un typo ese. Y el problema, básicamente, no sé si lo leyeron, se trata de codificar un mensaje que viene en el aire. No sé cuántos de ustedes le echaron un look. O nadie todavía. Va 1 más 2 más 3. Significa que la Carmen lo vio dos veces en la tarea, en la Rayen tres veces. Como así en la Rayen. Ya, bueno, para los que no la han visto, da lo mismo. No necesitan verla para esta Ayuantía. La vamos a ver junto. Entonces, primero que todo, explicarle un poco el contexto de la tarea. Y es el siguiente. Esto es brevemente lo que está ocurriendo. Uno tiene una antena. Esta cuestión de Windows siempre funciona. No le gusta hacer puntos. Solo Rayen. Uno tiene una antena. Uno transmite un mensaje de forma inalámbrica. En forma de campos magnéticos. Y uno tiene, por ejemplo, un celular. Que tiene otra antena. Y que va a recibir este mensaje. Y ese mensaje, básicamente, va a tener información de unos y ceros. Entonces, si uno viera el mensaje. La forma en que esto se envíe en el aire. La forma más fácil que uno pensaría de enviar algo con unos y ceros en el aire es. Si uno quiere enviar un uno, enviar una señal. Y si no quiero enviar nada, no envío nada, ¿cierto? El problema de hacerlo así es de que. Después cuando yo recibo la señal, en verdad no se ve limpia. Se ve un poco rubiosa. Esta cuestión de Windows nunca. Espera. Windows. Wacom. que Windows no se que tiene asociado a la tablet cuando uno lo aprieta mucho rato pero trata de hacer eso y deja la escoba ni siquiera puedo dibujar a veces entonces lo que sucede es que al llegar no llega limpia sino que llega con ruido y quizá no es tan buena idea enviar solo algo cuando se tiene información y solo cuando no porque se me puede mezclar con el ruido yo quiero que también por ejemplo enviar un 0 tengo una energía distinta o equivalente a enviar un 1 y así por diferenciarlo y lo otro que tiene malo hacerlo así es de que básicamente estoy enviando un mensaje a la vez cuando podría enviar muchos 1 y 0 a la vez entonces de eso se trata la tarea es que en vez de enviar eso voy a enviar una señal que es un poco más rara que es por ejemplo este triángulo después este triángulo así después este triángulo así después este triángulo hacia el otro lado y digamos de que este triángulo es ya no es solo un bit esto era un 0 y un 1 ¿cierto? un 0 era acá bueno esta cuestión no tiene sentido pero le apuesto a que funcione en OneNote porque la cuestión está hecha para que funcione si puedo grabar lo estoy grabando solo que no le aparece por Zoom porque lo estoy haciendo streamer en YouTube ya está otra cosa bro esto acá va a funcionar bien si acá va a funcionar bien ya vamos a ver 4 ya entonces como lo decía la diferencia está en de que uno pensaría de que enviar 0 y 1 es la forma de hacerlo pero está un poco ineficiente entonces en vez de enviar eso vamos a enviar funciones un poco más raras pero que contienen más información entonces le puedo poner el pin a esto entonces aquí esto era un 1 y esto era un 0 y esto era un 1 de vuelta pero estos mensajes que son un poco más raros van a tener por ejemplo dos bits o más entonces este va a ser 0,0 este va a ser 0,1 acá envía de nuevo este 0,1 de nuevo entonces se puede enviar más información en el mismo tiempo y estas señales que están acá por ejemplo digamos que esta es la señal tipo 1 esta es la señal tipo 2 etc van a estar constituidas para ponerlo igual que la terapia vamos a hacerlo con 4 señales que van a estar constituidas o se pueden escribir como una combinación lineal de señales ortogonales mejor llamémosle alfa 1 beta 1 alfa 2 beta 2 alfa 3 más beta 3 alfa 4 y así pueden haber más o sea tengo esta la señal ortogonal 1 la señal ortogonal 2 puede haber una tercera acá pero lo importante es que uno puede escribir esto como una combinación lineal de señales ortogonales tengo esta tengo esta acá que estoy bien ya lo voy a tener que hacer toda a mano ya eh que no era alfa 2 este era alfa 1 también o sea el el phi 1 phi 1 phi 1 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y acá tengo más quizá un gama 1 y así entonces cada una de estas se puede escribir como una combinación lineal de funciones ortogonales en este caso alfa 1 de t alfa 2 de t y alfa 3 de t son ortogonales y de hecho nos va a hacer más sentido que no solo sean ortogonales sino que además su módulo sea 1 o sea que sean ortonormales el t es el tiempo sí entonces en este eje que puse acá el tiempo es el eje x el eje y es como la altura de esta señal entonces ¿de qué me sirve esto? me sirve porque en este espacio de estas señales ortogonales la señal se puede escribir como un vector ya no son cosas que dependen del tiempo sino que son vectores y entonces como en el espacio definido por los y subis voy a tener de que esta señal que está en el tiempo se puede escribir como un vector S1 ya esta otra se puede escribir como un vector S2 esta como un vector S3 esta como un vector S4 ya y con coeficientes que van a ser los que acompañan a estas funciones esta sería alfa 1 beta 1 ta 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 alfa 2 beta 2 ta 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 alfa 3 beta 3 y acá también alfa 4 beta 4 ta 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 dos 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 entonces básicamente tomamos estas señales que tenían forma rara y las transformamos a algo que se puede representar en un plano cartesiano o en un espacio vectorial entonces digamos que este fuera un eje este fuera el otro y este fuera el otro en el caso que tuviéramos tres funciones ortogonales este sería el eje el phi 1 este es el phi 2 y este es el phi 3 entonces por ejemplo la señal S1 se podría ver como este vector que está acá con componentes alfa 1 beta 1 gamma 1 ya entonces tenemos señales que varían en el tiempo al escribirlas como al escribirlas en una base ortogonal podemos transformar el problema de ver señales en el tiempo como el de ver vectores entonces el problema se vuelve mucho más fácil porque si yo por ejemplo tuviera este S2 y este S3 voy a poner solo S2 y S3 el S4 está en la otra dirección pero no lo voy a escribir entonces ¿qué pasa cuando se tiene ruido? en este caso si el ruido es muy grande por ejemplo se le agrega unas cosas así ¿cierto? pero en este caso quizá ya ni se note que es lo que se envió entonces en el tiempo quizá es más difícil verlo acá pero en este nuevo espacio lo único que voy a tener es que voy a estar recibiendo señales que pueden estar cerca de este vector o cerca de este o cerca de este entonces según en qué región se encuentre puedo saber si era un 0, 0 un 0, 1 un 1, 0 o un 1, 1 ¿se entiende? hasta ahora ¿qué pasó con esto? está como huyado ¿qué es lo que no se entienda? déjenme hacer que sea auto-hide no, esto está diseñado así está diseñado para ser ortonormales porque la gracia de que sean ortonormales es que yo la puedo escribir en un espacio en que en vez de señales que varían en el tiempo son solo vectores con algunos pocos coeficientes esto no tiene nada que ver con la tarea todavía es la teoría que hay por detrás o la lógica que hay por detrás de la pregunta ahora si nos vamos voy a cerrar esto que está acá no me sirvió mucho si nos vamos a la pregunta me dicen que hay un archivo que se llama symbols.npz s1, s2, s3 y s4 o sea parecido a lo que está acá tenemos estos símbolos que son estas formas que voy enviando en el tiempo para este dibujo digamos que no sé pues s1 es la señal que varía en el tiempo que es así el s2 es la señal que varía en el tiempo que es como el triángulo hacia el otro lado s3 no sé la versión de este triángulo hacia abajo y el s4 este triángulo pero hacia abajo o sea hacia el otro lado esto tiene ángulo recto este ángulo recto así entonces estas son el tipo de formas que van a encontrar mi información y que son las que se les dice símbolos esto esto es lo que en comunicaciones se le llama símbolos qué pasa si los vectores están muy cerca el ruido de ambos no va a dejar ver cuál es exactamente pero lo que sucede es que estos símbolos están pensados para que eso no pase claramente la selección de estos símbolos es un problema en sí pero por el diseño de estos símbolos no va a ocurrir eso no van a estar hechos para que estén muy cerca puedes pensarlo de la otra forma como que voy a enviar la suficiente señal o sea mi antena va a tener la suficiente potencia para que el ruido no haga indistinguible los símbolos acuérdate que este ruido que se le agrega es básicamente algo que viene del ruido electrónico y si uno envía una señal que está súper bien amplificada el ruido no le va a afectar tanto entonces eso es como un deber de la antena por decirlo así la potencia de la antena hace eso pero eso es como de comunicación por eso es la teoría tenemos buenas señales o símbolos S1, S2, S3 y S4 que se pueden escribir como una combinación lineal de funciones ortogonales ya eso entonces ahora como puedo bajar con esto porque no me deja bajar tengo que ver un segundo ya ahí entonces vamos a a la página del curso de nuevo acá entonces primero pincel lee los símbolos npz entonces acá vemos que tengo dos archivos iguales que los que hemos tenido en todas las tareas uno que se llama message y otro que se llama signal no estoy 100% seguro si yo le llame signal lo veo entonces si abrimos el terminal o python y abrimos python hacemos lo usual from numpy import load entonces espera déjame salir tengo que mover a downloads primero ahí sí ya ahí sí y si hacemos por ejemplo s one load signals punto npz que ocurría pero me faltó cerrar la comida se llama signals o signal signal se llama entonces vemos que es ese y esto archivos numpy especiales entonces si vemos aquí files que ocurre en vez de array 0 1 2 y 3 como es usual acá vemos de que se llaman s1 s2 s3 y s4 ya tengan ojo de que este es un archivo un poquito distinto ya no se llama array 0 s1 s2 s3 y s4 entonces s1 va a ser s de s1 s2 va a ser s de s2 s3 va a ser me equivoqué ahí y s4 ya entonces si hacemos plot voy a mostrar solo s1 me falta importar matplotlib ya por ejemplo s1 ya y vemos de que es una señal de que tiene 100 muestras las primeras 50 muestras son como un triángulo como el que les mostré y después de que haga 0 y y si hacemos lo mismo con el s2 o el s3 da lo mismo vamos a ver de que por ejemplo es un triángulo hacia abajo apriete sin querer por otro lado un triángulo hacia abajo entonces tenemos estos distintos tipos de señales si las plotiamos todas a ver las puedo plotiar todas creo que esto no va a funcionar tengo que hacer hacerlo así ya ploté estas cuatro perdón no se veía la parte de abajo creo que importé una mal porque me me falta una espera s4 con s4 s3 con s3 s2 con s2 s1 s2 s3 s4 ah es que reescribí la s2 espera tengo que importarla de nuevo acá la s2 la reescribí entonces hacemos lo mismo ya y si entonces tengo cuatro señales como les había contado son triángulos hacia arriba y hacia abajo entonces ahora ¿cuántas funciones ortogonales piensan que van a estar caracterizando este sistema? no sistema en realidad cuatro señales ¿cuántas señales ortogonales van a escribir esto? por lo que vimos eran tres no tres fue lo que puse en ese ejemplo cuando lo escribía pero no tienen por qué ser tres es lo que creen por ejemplo la azul con la verde ¿son ortogonales? no no piensan que acá este eje es tiempo y este altura entonces por ejemplo la azul y la verde ¿son ortogonales? ¿entre ellas? no la naranja y la roja tampoco ¿por qué? porque una es la misma pero invertida no pueden ser ortogonales porque estaba escribiendo una como alfa veces la otra con alfa distinto con alfa distinto acuérdense que si funciones son ortogonales eso significa de que mi alfa uno más alfa dos por ejemplo así eso tiene que ser igual a cero si solo si alfa uno y alfa dos igual a cero sé que esta es la definición de linealmente independientes pero fíjense de que si son ortogonales sí o sí tienen que ser linealmente independientes que me da pedazo de flecha sí o sí si son linealmente independientes tienen que ser ortogonales o sea casi es como linealmente independientes algo más es igual a ortogonal entonces si una se puede escribir como la otra con menos un con un menos uno eso significa que si la paso al otro lado me va a quedar me va a quedar esta misma condición igual a cero para alfa uno y alfa dos igual a no iguales a cero eso quiere decir que estas funciones no son linealmente independientes y por lo tanto no son ortogonales ya entonces estas que están invertidas unas con otras no pueden ser ni linealmente independientes ni ortogonales ya si ortogonal es que el producto punto es cero si lo vemos simplemente con el producto punto que es como la definición de ortogonalidad por ejemplo si tenemos esto y y le hago producto punto con menos alfa veces la misma ese menos uno sale para afuera y y te queda la normal al cuadrado de alfa uno entonces si la norma al cuadrado de la señal no es cero no son ortogonales que es distinto de cero por lo tanto extra el alfa dos entonces no son ortogonales ya entonces estas con estas no son ortogonales estas con estas no son ortogonales la azul con la naranja son ortogonales habría que hacer el test no 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 estoy estoy de acuerdo no hay que hacer ningún test es solo visual son ortogonales o no si son ortogonales porque fíjate que esperen partes que la otra es cero esta tiene señal entonces como tienen soportes discontinuos por decirlo o sea no es discontinuo la soporte es como mutuamente excluyente que no coincide soporte recordemos que es cuando la señal disjuntos esa es la palabra soporte es cuando la señal no es cero este sería el soporte de esta y este el soporte de la otra como son disjuntos eso quiere decir que si o si tiene que ser cero el producto punto entonces si no sin hacer ningún cálculo este con este son igual a cero si o si entonces son ortogonales ya habiendo dicho todo esto vuelvo a la pregunta inicial ¿cuántas señales se necesitan para caracterizar esto? dos ¿cierto? o no sé son dos lo dejo en el misterio pero se necesita un número de señales ortogonales ya ahí pueden ver cuánto puede ser dos quizás no nadie sabe ya entonces la primera pregunta es básicamente ¿plotean las señales? ¿cuál es el número de n? eso ya lo habíamos visto es tan fácil como hacer ese 1.shape y vemos que n es 101 no no hay nada más que hacer n101 después ¿cuánto el número m de señales ortogonales que representan s1 a s4? estuvimos hablando de eso ahora luego tenemos que encontrar señales ortogonales solo un paréntesis la descomposición de señales ortogonales no es única uno puede encontrar más formas o señales distintas que son ortogonales que generan el mismo conjunto pero la forma en que le estamos diciendo que lo hagan es con la descomposición QR ¿por qué la descomposición QR? ¿alguien sabe? ¿qué tiene que ver la descomposición QR con encontrar señales ortogonales? la persona dice diagonalización aquí se lea más gente composición QR ¿se acuerdan cuando lo vimos? ¿qué tenía que ver con señales ortogonales? ¿nadie? le doy una pista puedo agregar un espacio ya parece que nadie se acuerda de la descomposición QR así que voy a poner una pista empieza con G ya estamos estamos jugando al colgo parecido 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 ya ahí apareció la cabeza del colgado ya tírense una letra a ver alguien alguien dijo no una letra hizo trampa el Graham Schmidt no me acuerdo si escribió con 2M o no me ha complicado el nombre ya se salvó acá está feliz porque le cortamos ya entonces Graham Schmidt Graham Schmidt era un proceso de ortogonalización entonces quizás eso era lo que trató de decir Patricio creo que lo dijo con diagonalización suena parecido pero no ortogonalización de formar señales ortogonales y si se acuerdan el proceso de Graham Schmidt tomaba señales y lo que hacía era restarle las partes que no eran ortogonales y generaba una base nueva entonces si tenemos vectores u1 u2 ya y u3 vamos a hacerlo con 3 un vector ortogonal v1 lo que decían era ya es exactamente igual a el u1 después se hace con un gorrito que es v1 dividido por la norma de v1 ¿por qué? porque se cree que sea unitario unitario y eso es porque se trata de generar una base ortonormal el Graham Schmidt se puede hacer para generar bases ortogonales o ortonormales si lo dio por la norma es ortonormal ya después el el siguiente ¿cómo era? partíamos partíamos con el v1 ya eso es lo que ya teníamos y después tomamos el u2 perdón y algo hacíamos le restábamos una componente que es la parte paralela a v1 entonces ¿cómo obtenemos la parte paralela a v1? solo para ponerlo gráficamente esto se vería como así tengo un vector v1 pongámosle v1 directamente y tengo otro vector que es u2 que tiene una componente que es paralela a v1 pero a mí me interesa la que es ortogonal me interesa esta ¿cierto? que sería lo que le estamos llamando nosotros el v2 no v2 que queremos a mí me interesa el azul este entonces tenemos que restarle la componente que es paralela a v1 ¿cómo puedo obtener una componente de u2 que sea paralela a v1? ¿cómo se llama ese proceso? vamos a tener que hacer otro colgado ¿no? ¿cómo se llama esto? lo hemos visto harto pueden decir letras si no no se acuerdan proyección bien la Carmen salvó el colgado no se si coinciden con la letra no se ya también está feliz ya proyección proyección algo ya otro colgado no esa yo creo que se lo saben proyección ¿cuál es el apellido de la proyección? vamos a borrar estos para que no quede evidencia ¿qué tipo de proyecciones es la que queremos hacer? de u en v si pero tiene un apellido un poco más simple proyección algo que empieza con o ortogonal la proyección ortogonal entonces si es la proyección de de este vector u hacia la dirección v1 si está bien ¿cómo obtenemos esa dirección? a ver tengo otro color acá así como fácil de acceder no este gris no ya esto es gris entonces le tenemos que restar la proyección de v1 o sea de u hacia v1 y esta proyección ¿cómo se hacía? va a ser igual a el producto punto de v1 en u ¿cierto? y después como queremos el vector no solo el escalar ponemos v1 entonces esa es la gracia de que v1 sea ortonormal que no tenemos que ir por nada acá después v3 si eso es solo porque la norma es 1 porque la norma es 1 porque v1 lo hicimos unitario o si no debería estar dividido acá por la norma de v1 la norma al cuadrado de v1 entonces borrar más de lo que quería borrar pero sí ya entonces obtuvimos v2 bien estará el v2 entonces lo que nos faltaría hacer es obtener el v2 en gorro que es simplemente el v2 que ya teníamos y dividirlo por su norma ok entonces ¿cómo obtenemos el 3? partimos con un 3 y después ¿qué restamos? ya entonces está bien es la proyección pero ¿de qué en qué? espera a esta de acá le puse u pero es u2 proyección de 3 en 1 bien le tenemos que restar la componente paralela a v1 ¿sí? ya ¿paro ahí o sigue? ya entonces vamos a tener que hacer otro colgado acá pero este no está colgado está encima de una plataforma ustedes tienen un botón de que si la chuntan lo salvan si no sacan los tiburones ¿sigo o no sigo? consigo me refiero a si hago lo de la norma norma otra cosa vamos a hacer una votación solo porque me sentí interactivo hoy día ya sale como se han sentido con la tarea 1 porque es la última pero voten 1 o 2 norma es 1 y otra cosa es 2 ya van peleados 1 o 2 emocionante esto yo partí los tiburones dice la raya ya la gente dice que haga lo de la norma no 80% dice que siga con lo de la norma creo que ya se acabaron votaron 9 de 10 y creo que ya no se puede cambiar los resultados son claros no estoy mintiendo ganó la 1 que era continuar con la norma lamentablemente se cae esto y muere mataron a 1 hay que seguir porque faltan términos lo hicimos con B1 pero hay que restarle la proyección en B2 también así que lamentablemente salvaron a 2 pero mataron a 1 y después hacerlo de la norma ya entonces hay que restarle las proyecciones en todas las dimensiones es el proceso de Grant Smith para un recordatorio vamos a ahorrarles la evidencia de que asesinamos a un hombre de palito y que tiene que ver esto con la descomposición QR de que la descomposición QR es una forma de hacer de hacer este proceso de Grant Smith lo vamos a abrir pero ya no entonces QR si uno tiene una matriz A cuyas columnas siguiendo el mismo ejemplo anterior son U1 U2 U3 ya me va a generar dos matrices esta es mi matriz A por si caso una matriz Q y una matriz R donde una va a contener estos vectores de unos tongos etc en el fondo lo que queríamos lograr con Grant Smith y la otra va a ser una matriz si no me equivoco diagonal superior si no estamos seguros podemos regresarlo en el código entonces veamos el código pronompy pronompy si igual mostrémoslo import QR para los que no se acuerdan como importarlo importamos así ya entonces voy a inventar unas señales from numpy import zeros entonces voy a inventar una matriz A que sea zeros de 3,3 donde la primera componente o sea la 0,0 sea 1 la 1,1 sea 1 y que la 2,3 sea 1 entonces si usé todo esto bien no, no me equivoco es lo que quería porque Python hace el que me ahorro aquí ahí ahí sí ahí sí entonces básicamente generé la primera columna que es 1,0,0 otra que es 0,1,1 y la otra que es 0,0,1 entonces básicamente queremos descomponer en QR esta hacemos QR QR entonces vemos que Q es esto y R es esto entonces R es una diagonal superior como habíamos conjeturado y Q es la que tienen los vectores ortonormales ¿cómo podemos verificar de que los vectores son ortonormales? porque si se acuerdan de la tarea pasada podemos hacer Q transpuesto Q y si me da una diagonal significa que está bien acá me da con 1 por 10 a la menos 16 que eso es básicamente 0 en el computador entonces son ortonormales y además son ortonormales porque la norma que es la que se me da en la diagonal es 1 entonces para los que no se acuerdan voy a decir rápidamente no en verdad yo creo que se acuerdan si lo vieron hace poco o por qué no puedo seguir bajando se vengo a hacer ese hack ya entonces para corroborar de que todos los productos puntos de este B1 B2 B3 son 0 y cuando son con ellos mismos sea 1 porque la norma es cuadrado esta es mi matriz Q lo que voy a hacer es tomar la matriz Q transponerla eso significa que me va a quedar vector esto transpuesto vector esto transpuesto vector esto transpuesto producto punto por Q que es exactamente esto que está aquí B1 B2 B3 y esto va a ser igual bueno esta es Q transpuesto a todo esto Q transpuesto y esta es Q entonces eso me va a quedar una matriz en la cual voy a tener que los elementos de la diagonal se da la norma al cuadrado y los elementos fuera de la diagonal voy a tener los productos puntos cruzados entonces este va a ser B1 B2 B1 B3 B2 B3 voy a hacer también B2 B3 B2 B1 B3 B1 y no olvidemos los gorritos ahí y también en la diagonal entonces esa es la explicación de por qué me quedan uno en la diagonal y se los fuera porque todas las combinaciones de productos puntos entre estos vectores tienen que ser 0 si son ortogonales y con ellos mismos tienen que ser 1 si son ortonormales entonces corroboramos de que la descomposición QR me dio un set de vectores ortonormales y de hecho en una juventía pasada corroboramos de que estos vectores son equivalentes a lo que haría Gram-Schmidt que este proceso de ortogonalización ¿desde dónde? ah sí que comprobamos en una identidad pasada de que la descomposición de un QR obtiene los mismos vectores B1 gorrito B2 gorrito B3 gorrito que hubiera obtenido si hubiera hecho la descomposición de Gram-Schmidt que este proceso que está acá claro es más eficiente computacionalmente porque hace operaciones con matrices lo hace todo más rápido en este otro caso tendríamos que hacer un for que va haciendo cosas un poco más ineficientes pero son lo mismo la única diferencia que podría haber entre un vector que obtuve con la descomposición QR y uno de acá es que el signo me queda cambiado nada más pero obtiene los mismos vectores ya bueno entonces con el proceso de descomposición QR vamos a poder obtener vectores ortonormales ¿cuánto tiempo tenemos? ya faltan 20 minutos ya pero aquí lo acabo de hacer con unos vectores que acabo de inventar pero si lo hacemos con las señales voy a inventar una matriz S tengo que importar from numpy import concatenate concatenate ahí sí es igual concatenate S1, S2, S3 y S4 axis entonces la matriz S me va a quedar bueno no se nota acá pero en cada columna A me van a quedar estos triángulos que vimos luego si hago exactamente lo mismo la descomposición QR pero ahora en vez de A pongo S me va a quedar una matriz Q que tiene mis vectores entonces si veo esto va a tener 101 elementos igual que cada señal y 4 pero como eso me dio 4 y nosotros habíamos dicho que eran dos vectores ortogonales veamos que pasa si hago flota este Q veo que hay dos señales que se ven parecidos a lo que uno esperaría y hay otras que básicamente es garbage entonces si uno se fija en realidad son dos las que tienen algún tipo de utilidad entonces si hacemos lo mismo pero nos quedamos solo con las primeras dos ahí uno puede ver de que tienen bastante sentido las que aparecen y esta sería mi Fi1 y mi Fi2 ¿se entiende hasta acá? sí pero igual bueno mostrarles de que el proceso de descomposición de QR igual le da 4 entonces si eso es por la dimensionalidad de la cantidad de vectores que pasaron si pasan cuatro vectores va a dar cuatro vectores ortonormales pero que en verdad no son ortonormales a ver round si hacemos el mismo test de no está definido para non-pies ahí sí entonces esta milar que cumple la como orto-canalidad pero es como una ortogonalidad mea mula porque los otros vectores son como chantas por eso es bueno interpretarlo antes de hacer la operación a todo esto me acabo de acordar en alguna llantía discutimos si era más rápido importar los archivos haciendo así from numpy import tanto o hacer import numpy y después llamar a la función y yo defendía de que esto era más rápido pero cuando lo probé no era más rápido ya descubrí por qué pasó eso y de hecho tengo un ejemplo aquí lo que sucede es de que esto es para los más computines nomás si no le interesa como optimizar el código no tienen que pescar esto pero si yo por ejemplo importo un paquete así import numpy o hago from numpy import algo y llamo a esta función algo en este caso el seno si yo la llamo muchas veces aquí donde importé solo numpy y hago como numpy punto la función voy a tener que hacer dos búsquedas cada vez que lo hago ya en cambio acá como ya importé una función solo se buscó una vez acá y después solo se llama por decirlo así ya se importó en memoria entonces al hacerlo mil veces por ejemplo aquí lo hice uno puede ver de que hacerléndolo como import numpy y llamar la función con numpy punto algo es más lento de que hacer from numpy import algo y cuando uno tiene cosas ya muy complicadas que se llaman muchas veces y uno ya ni sabe cuántas veces se están llamando esto empieza a sumar empieza a sumar empieza a sumar esto que hice acá es sumar senos que es la operación más simple que podría haber hecho pero si hubiera sido algo más complicado esta diferencia que acá son 0.1 o 0.2 segundos se empieza a acumular y puede ser de que este código o este tenga diferencias de segundos incluso minutos entonces no estaba tan mal con lo que yo estaba diciendo si ustedes llaman una función pocas veces no va a haber ninguna diferencia pero si la llaman muchas veces que es por lo que pasa generalmente cuando uno hace ya un pipeline de procesamiento se empieza a acumular entonces si es más rápido llamarlo así from numpy import la función y por eso lo defendía tanto solo que no me acordaba la razón es más rápido y además se ve mejor el código se ve más bonito lo mejor de los dos mundos eso eso fue el breve paréntesis ahora volviendo la tarea entonces ya como que vimos la 3 hicimos la composición QR nos tiraron dos señales ortonormales que son estos triángulos y ahora queremos ver la señal definida en el espacio esta señal ortogonal entonces como podemos hacerlo como podemos obtener estos coeficientes alphas voy a copiar esto que está acá y lo voy a poner más abajo ya entonces si tengo esta esta señal que está acá como podemos obtener los coeficientes alfa 1 alfa 2 o alfa 1 beta 1 gamma 1 sabiendo que estas señales son ortonormales ya obtuve estos vectores phi phi 1 phi 2 phi 3 por la descomposición QR que son ortonormales como puedo obtener cada coeficiente ¿pero qué operación tengo que hacer para por ejemplo tener alfa 1 ¿pero qué operación tengo que hacer volviendo a la representación tiene algo que ver con esto ¿por qué tengo que hacerle producto punto a esta señal para que obtener solo alfa 1 ahí está nadie sabe que tengo que poner acá para que al hacer producto punto aparezca solo alfa 1 tengo esta ecuación S1 igual una combinación lineal de los phi que son ortonormales y quiero hacer una operación que es el producto punto con alguna función para obtener solo alfa 1 ¿cómo puedo saber cuánto vale alfa 1? esto me lo deberían decir al tiro si hago producto punto con phi1 a este lado me va a quedar phi1 S1 y a este otro lado me va a quedar el producto punto con phi1 de phi3 phi2 phi1 pero como son ortonormales se me va a desaparecer esto esto me va a quedar alfa 1 veces phi1 phi1 por lo tanto alfa 1 es igual a la división de estos dos ¿ya? pero yo no solo definí de que fueran ortogonales sino que fueran ortonormales entonces esto que está acá es 1 entonces no hay ninguna división va a quedar inmediatamente esto o sea o sea que el producto punto de S1 con phi1 me da alfa 1 inmediatamente esa es la idea de haber definido bases ortonormales que uno puede espejar los coeficientes solo haciendo productos puntos ahora si hago beta 1 ¿qué va a ir acá? ¿qué va a ir acá? Cri Cri sí el phi2 y el gamma1 por ejemplo phi3 sí entonces la representación de S1 en el espacio de las funciones phi se ve como un vector que la primera componente es phi1 S1 después la segunda componente es phi2 S2 2 2 2 2 y como en nuestro caso particular solo tenemos dos phi phi1 y phi2 este vector que está acá va a pertenecer a R2 o sea que va a ser algo en 2D entonces entonces tengo las primeras dos colmanas de mi matriz Q que va a ser mi phi1 y mi phi2 para obtener estos coeficientes voy a tener que hacer producto punto con esto entonces supongamos que tengo un vector S1 lo voy a poner en verde para que se note la relación un vector S1 que es lo que tengo en NumPy ya cargado lo que está en el archivo entonces para hacer producto punto hago producto punto así pero además tengo que hacer el traspuesto entonces Q traspuesto y esto me queda al revés ya entonces esto me va a quedar phi1 traspuesto y 2 traspuesto y al hacer esa operación esto me va dar igual a llamemos esto al vector alfa1 así como un vector de coeficientes vamos a ponerle alfa1 o alfa1 producto punto S1 igual vamos a ponerle alfa1 que son los coeficientes de de la señal S1 ya entonces si decimos Q pero este Q tiene nuestro shape tiene 101,4 entonces vamos a tener que hacer un Q igual quitemosle las últimas dos columnas que sería equivalente a ser 2 Q.shape ahora tienen 101,2 que son los primeros dos vectores ortoconales y hacemos plot de Q vemos de que ¿what? este no tiene sentido ah ni idea ahí sí tenía el plot anterior entonces se plotía encima del plot que habíamos hecho antes entonces ahí tengo estas dos señales en mi nuevo Q que solo considera las señales ortogonales si hacemos Q transpuesto producto escolar con S1 voy a tener coeficientes de S1 ya bueno entonces alfa 1 es igual a Q transpuesto producto punto S1 lo mismo con 2 ya y lo mismo con 3 y 4 vamos a ver qué pasa si hacemos eso no sé qué plot no plotea lo que quería que plote ahí si lo hacemos transpuesto ya esto parece que está mejor versus nada esto o sea esto es un punto de dos dimensiones tiene dos dimensiones alfa 1 y alfa 2 o sea como no perdón la primera componente de alfa y la segunda componente de alfa así quizás se entiende alfa 1 de 0 coma alfa 1 de 1 así entonces es un punto pero hay muchos puntos está el para alfa 1 está el para alfa 2 que cada uno representa una señal para alfa 3 y alfa 4 creo que me equivoqué proteando espera 3 2 1 creo que me equivoqué acá en los productos punto acá lo hice el 2 me equivoqué aquí no el 2 es S2 a S2 entonces hacemos el mismo alfa 1 alfa 2 alfa 3 alfa 4 entonces tenemos 4 puntos cada uno representa una de estas señales ya entonces convertimos una señal que era un exactamente y eso lo hace súper útil porque enviamos en el aire una cosa súper complicada que contenía mi información y después al decodificarla solo comparamos puntos en vez de comparar una señal de 101 muestras comparamos cosas de dos componentes es mucho más eficiente y están todas bien separadas si se fijan entonces así se ven los puntos que sería la parte la sección 4 de la tarea sería eso esto que está aquí y cada uno de estos puntos va a tener codificado según esta tabla que está aquí un par de números binarios S1 digamos que el azul es 00 ese 2 que es no sé creo que el verde no el amarillo es 01 después el verde es 10 y después el rojo es 11 entonces dependiendo donde queden mis señales o que provienen de mi mensaje es a cual corresponde y si se fijan la segunda parte de la tarea es leer un mensaje no vamos a tener suficiente tiempo para leer el mensaje porque faltan 3 minutos pero el mensaje básicamente es una matriz de 163 por 101 en que cada fila es un símbolo que se fue enviando pero que tiene ruido esa es la diferencia entonces en vez de aparecer acá como claritos como bueno como les acabo de mostrar van a aparecer así van a aparecer así como ruidoso no necesariamente van a estar exactamente en el punto entonces su trabajo después va a ser ver a cual de estos corresponde y tienen que hacer una forma eficiente para hacerlo y de hecho en la tarea se les dice que denominan regiones por ejemplo quizá como estas que están acá estos triángulos entonces es exacto sí y bueno lo dejamos hasta ahí porque ya se nos acabó el tiempo sí entonces mostramos brevemente eso entonces después de que obtengan esos códigos digamos que tienen esto que está acá copiémoslo digamos que les da este mensaje ustedes después le hacen translate y eso les va a dar algo que significa en binario y parte de la tarea va a ser decir como qué significaba básicamente qué le está tratando de decir como las matemáticas todo eso van a tener 0.1 0.0 y van a obtener una cosa que es así y después de obtenerla la copian la pegan en esta página la hacen translate y ven qué mensaje eso sería en la parte de youtube dejámoslo hasta acá si tienen más dudas alguna pizza que guarda o no